tengan todos muy buenos días en este momento estamos en bosques montecristo metapan esta zona aquí donde estoy yo poniéndoles este vídeo es el lugar donde se practica la zona de acampar si ustedes pueden escuchar se puede escuchar el ruido y la música de los árboles con el viento es un lugar lindísimo este lugar se los recomiendo a todas aquellas personas que están en una oficina que están en un lugar donde el estrés es el peor enemigo como les digo este lugar aquí ustedes se olvidan se desconectan de lo de afuera se los recomiendo que no lo piensen mucho y que vengan a este bello lugar con gusto yo los atenderé a que puedan ustedes disfrutar los senderos las caminatas barranquismo ríos cascadas miradores árboles la naturaleza el aire puro la convivencia con la naturaleza y más que todo con las personas que viven en este lugar la comida el café el chocolate todo eso que se trata para disfrutarlo los invito que se sigan aquí anotando en mi canal porque estoy descubriendo a el salvador más que todo metapan un lugar histórico pues les deseo que tengan un feliz día y los espero aquí que estén pendientes en mi canal gracias